La gala de los premios Emmy congrega las principales personalidades de la pantalla pequeña a nivel internacional. Con la alfambra roja como su indiscutible pasarela, las estrellas despliegan todo su encanto y estilo. Más allá de ser una ceremonia de reconocimiento a las destacadas producciones, los Emmy se transforman en una auténtica exhibición de moda. En este video exploraremos los atuendos más destacados lucidos por las celebridades. Caitlin Thompson optó por un estilo romántico para la entrega de los premios. Un vestido en tono verde con diseños florales de John Galliano. Dominique Fishback eligió un imponente vestido celeste de Miu Miu con apliques de pedrería, escote halter y cola. Rachel Brosnan brilló con un diseño de Versace en color vino. La actriz acentuó su figura con un corset que recordó los mejores looks del diseñador de la década del 90. Este vestido fue sin duda mi preferido. Krista Miller con un look que no pasó desapercibido, un traje negro de pantalón Oxford y saco que combinó con una enorme capelina de ala ancha. Selena Gomez resaltó su figura con un diseño de Oscar de la Renta que combinó en un tono borrabino, un diseño de hojas bordadas en lentejuelas y transparencias. Simona Tabasco fue una de las más osadas y originales. La actriz italiana llevó un vestido de Marni cubierto de estiques florales. Isa Rae fue otra de las que destacó con su original vestido de plumas y pedrería en color crema, de Pamela Roland. Jessica Chastin fue fiel a Gucci y apostó por un vestido verde lleno de detalles de pedrería, escote profundo y flecos. Hannah Bindingham lució increíble con un vestido de Marchesa en color verde de escote profundo y cola. Emma Brooks McAllister optó por un llamativo vestido blanco gráfico bordado en piedras negras de Doulon. La actriz Sammy Hanratay lució un romántico diseño en rosa con escote palabra de honor de tulle y encaje de Dolce & Gabbana. La actriz y presentadora Laverne Cox se distinguió con un diseño en color negro vintage de Thierry Mugler. Ariana De Vox eligió un tono claro para la gala. La actriz optó por una falda con cola que combinó con un corpiño a tono y un saco con brillos plateados. La actriz Jane Ortega lució este vestido palabra de honor de Christian Dior de alta costura, decorado con hojas y flores sobre una estructura plateada. La actriz Claire de Ness se decantó por este vestido rosa perteneciente a una colección antigua de Balmain. Claire se subió a la tendencia de lucir diseños de colecciones pasadas. La actriz, nominada por su trabajo en La Nueva Vida de Toby, llevó con gracia un vestido rosa de Balmain con apliques en los hombros. Camila Morong volvió a llamar la atención. La actriz de Todos Quieren a Daisy Jones lució un impactante vestido rojo con cobrebre teléfono de Versace. Juliette Lewis asistió con un vestido de mosquino, en color rojo brillante coronado con un lazo en el cuello. Suki Waterhouse, la actriz y pareja de Robert Pattison, lució su embarazo y sorprendió con este vestido rojo cutout de Valentino. Christina Ricci lució un vestido negro de pronunciado escote de Saint Laurent, combinado con unas espectaculares joyas. Y su bolso también es de la firma francesa. Taraji Henson viste un diseño de Atelier Versace. La actriz de El Color Púrpura eligió un vestido homenaje al film con cola. Kerry Russell optó por un vestido negro de Alexander Bauter de escote Palabra de Honor y una voluminosa cola. Niesi Nash ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto y recogió el premio con un vestido impactante en color negro y con corte sirena de Greta Constantine. La escritora, actriz y productora Quintan Brunson recibió un Emmy con un vestido rosa de Christian Dior, que acompañó con zapatos en tono suela. Jessica Williams asistió a los Emmy con un vestido blanco y negro firmado por Odearte. Jasmine Savoy Brown impactó con un vestido de Givenchy. Optó por un liviano diseño en color lavanda de cuello halter que combinó con un clutch y zapatos en plata. La actriz Asho Edebiri acudió a los Emmy con un vestido de piel y escote Palabra de Honor de Louis Vuitton. Audrey Plaza apostó por un vestido en color amarillo con un novedoso escote vanguardista de Lowe, que pudimos ver sobre la pasarela en el desfile Primavera-Verano 2024. La actriz australiana Elizabeth de Vicky con un elegante y sencillo diseño de Christian Dior de alta costura. Catherine Hale acudió con un vestido corte sirena y palabra de honor de color rojo de Rem Acra. Sarah Snook optó por un diseño largo con pliegues y volumen, un vestido de Vivian Westwood combinado con espectaculares joyas de Cartier. Monica Bellucci acudió con un smoking de Saint Laurent. Una de las más elegantes de la noche fue la actriz Megan Fay. Sin pecado le vestido Palabra de Honor es de Armani y joyas de Bulgari. Joan Collins, maravilloso a los 90 años, con este vestido azul con pedrería de la diseñadora británica Jenny Pagham. Pedro Pascal llevó un look de Valentino y fue acompañado de su hermana Lux Pascal. María Bello fue por un diseño crop top de falda blanca de tulle con detalles en piedras y un bolero de mangas tres cuartos bordado de George Hoveyka. La actriz y modelo, Padma Lashmi, eligió un vestido en tono verde encendido de Marchesa para resaltar en la alfombra plateada. La actriz canadiense, Emily Hampshire, también optó por el rojo para su diseño de escote halter y falda con volumen. Jeremy Allen White lució un smoking de George Germani. Sheryl Lee Ralph eligió un bello vestido blanco de Kristen Siriano. La actriz británica Juno Temple apostó por un diseño de Vera Wang. Tracellis Rose decidió acudir de corto y lo hizo con este conjunto de Sportmax. Natalia Lyon apostó por este modelo gris de Schiaparelli. Anna Lee Ashford eligió un elegante vestido en color nude de Carolina Herrera. La empresaria y fundadora de Milk Makeup, Sana Robert Rassi, llevó la alfombra roja a la tendencia de no llevar pantalones o falda. Con una chaqueta de Dolce & Gabbana fue más que suficiente. La actriz y directora Ellie Haydon deslumbró con un vestido azul de corte sirena. La actriz Courtney Eaton lo apostó todo al negro con este diseño firmado por Jason Wu. El actor Neil Druckmann conoció por su papel en The Last of Us con un clásico traje negro. Joy Sanday lució un traje de dos piezas en color blanco, un atuendo elegante que se acerca mucho a los años 70. Kurnit Kardashian y el músico Travis Baker combinaron sus looks, luciendo sobrios trajes en color negro. El actor Jason Sudeikis lució impecable con traje color marfil y camisa blanca, pantalón, botones y moño negro. Tom Hiddleston con un correcto smoking combinando el raso brilloso de la solapa con la corbata gris. Katri Han vestida con Christian Dior. Ali Wong lució un vestido de Louis Vuitton. Desde la elegancia temporal hasta las arriesgadas selecciones de estilo, hemos explorado un sinfín de looks que han dejado su huella en la pasarela de la alfombra roja. Cada celebridad ha sido como un lienzo, utilizando la moda como una forma de expresión y creando impacto visual en este evento tan esperado. Hemos presenciado colores vibrantes, siluetas innovadoras y detalles exquisitos que han elevado la moda a un arte. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido de los mejores looks de los premios Emmy 2024. La moda es una manifestación de creatividad y personalidad y esta noche las estrellas de la pantalla pequeña han brillado con luz propia. Recuerden suscribirse, darle like si les gusta este tipo de contenido y por supuesto no se olviden de comentar cuál ha sido su look favorito. Les mando un saludo enorme y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.